Música Bien, decíamos al inicio que tenemos muchas cuestiones de rugby y ya estaremos escuchando a Martín Mainero quien es, bueno, uno de los capitanes y referentes de Palermo Bajo con lo que se va a venir con el torneo de la Unión Cordesa de Rugby para comenzar el próximo 26, bueno, ya con recta final en preparaciones y en muchas cuestiones que hacen justamente la puesta a punto de cara al inicio de la competencia pero lo decíamos a nivel internacional y al margen de lo que, bueno, ha sido la contratación de Michael Cheyka para los Pumas lo que ha sido y lo que es el torneo 6 naciones se están jugando los repechajes para ingresar a la Copa del Mundo de Francia del próximo año Los Leones, la selección española de rugby, le ganó a Portugal el último fin de semana y se metió al Mundial de Francia donde estará en una zona durísima, entre ellos con Sudáfrica pero clasifica una Copa del Mundo después de, bueno, muchísimo tiempo pasó Gales 1999, que fue el certamen en el cual los ibéricos, bueno, compitieron con muchas dificultades y en este tiempo, con un desarrollo que está teniendo el rugby español como muchos, digamos, de ese segundo orden que obedece mucho y se corresponde también a muchos argentinos que han ido a jugar que han ido a, bueno, a aportar lo suyo es lo que nos ha pasado con, bueno, no sé, Diego Galeto o el autor Casado jugando en rugby italiano que es, por supuesto, otro nivel al español pero, bueno, pasa también en territorio español de estar con muchos argentinos y algunos de ellos integrando la selección como el caso de Bautista Gómez, por ejemplo el chico nacido en el Club Universitario de Buenos Aires que, bueno, estuvo en el Banco de los Suplentes y, bueno, pudo ser testigo también de esta gesta para el rugby español que, bueno, de la mano de Santiago Santos que es su carismático entrenador está en Francia, o va a estar en Francia 2023 Escuchamos a Thierry Tufo quien es, Futo, perdón quien es camerunés quien es nacionalizado español que es primera línea, que era segundo, que era tercera que lo obligaron a ser primera que tiene mucha relación con argentinos con el Kumpa Herrera, con Nico Sánchez porque fue integrante del Estado francés durante muchos años charlaba con nosotros y, bueno, nos cuenta en primera persona lo que significa ser, digamos en este aspecto, hombre mundialista con la selección española de rugby Escuchamos a Thierry Bueno, como con Portugal, Rusia, Rumanía ha sido un partido bestial y durísimo pero la verdad es que hemos tenido la cabeza fría y hemos sabido manejar el partido y también con el público la afición, el pueblo español nos han ayudado, nos han empujado muchísimo y hemos podido sacar el partido hacia adelante Y un partido donde, digamos tuvieron que saber sufrir porque los últimos 10 minutos fueron de aguantar y mucha defensa ¿Cómo fue eso? Pues Bueno, chicos ya estamos dejando todo hasta que no podemos ni andar ni respirar tenemos que dejar todo para que no pasen los portugueses y nos metemos ahí como un muro parando los portugueses a seco subiendo y, bueno esa era la idea da todo Bueno, y lo lograron y van a estar en un Mundial si bien falta todavía pero ¿qué te genera a vos en lo personal? Bueno, la verdad sin mentir yo para mí todavía no sé no me da cuenta de lo que acabamos de hacer para mí pienso que hemos ganado un partido normal así todavía no he realizado lo que acabamos de hacer yo creo que dentro de un poco dentro de dos, tres días creo que ahí que me voy a dar cuenta de lo que acabamos de hacer Por lo que hemos podido ver con, bueno periodistas y demás ha tenido la noticia mucho impacto ¿Cómo lo viviste vos en España mismo? Pues se nota como todo el pueblo español los jugadores lo que han siempre han luchado para llegar al Mundial como todo el mundo estaba feliz muy contento porque hace tiempo ya que estaban esperando que llegue este momento ¿Cómo es un poco tu historia? ¿Cómo llegaste al seleccionado? Bueno ¿Cómo ha sido tu vida digamos en el rugby español en Francia también? Pero bueno ¿Cómo llegaste a seguridad? Pues yo me fui yo me fui de Camarón que es mi país de origen a los 18 años llegué a España y empezó a jugar aquí a Rubik Rubik 13 con equipo de la policía luego me fui a un equipo de Rubik 15 que era empezar la división pero como algún todavía no tenía papeles no me podía no podía jugar con ellos no sé no me podía agredir la cosa no sé qué pasó luego me fichó un equipo Alcovenas que estaba en primera que acabó subiendo en primera y me prometieron que me iban a ayudar y hacer todo la gran situación ahí que firmó con ellos empezó a jugar con ellos hasta que un día me llamó bueno cuando empezó jugaba de segunda y tercera línea cuando empezó luego cuando empecé a ir al gimnasio empecé a subir peso mi entrenador me dijo que mira yo creo que para mí te veo como un futuro como número uno si quieres dar un salto tienes que empezar a jugar de pila izquierdo al principio yo no quería estaba peleando con él porque yo no quería no me gustaba la posición me daba miedo pero al final pues él insistió al final lo ejecutó el puesto y hasta que un día me llamó el manager de la selección para decirme que oye te queremos seleccionar con España te gustaría jugar jugar con España y yo sin pensar dos veces me dijo que sí bueno y esto de cambiar de posición encima una posición especial el pilar izquierdo porque bueno forma diferente es todo un tema ¿cómo lo viviste? bueno la verdad que lo vivió muy mal lo pasó muy mal al principio lo vivió muy mal muy mal muy mal pero he tenido también suerte que he tenido gente que jugaba en esta posición que me han ayudado me han enseñado técnica también tengo muchos amigos ahí en Argentina como entrenando porque yo siempre con entreno pongo el video en las redes sociales y había mucho entrenado ahí en Argentina que siempre me llamaba para corregir mi postura también tengo un buen amigo Kumpa Herrera Kumpa Herrera claro sí que también que coincidió con él ahí cuando fui ahí en París para hacer la prueba él también me ayudó mucho me dio mucho consejo cómo formar cómo pilar izquierdo y todo eso me ayudó muchísimo la experiencia en París cómo fue pues la verdad que en París mi experiencia los primeros meses fue increíble fue no sé para mí fue como un sueño jugar con la gente que de pequeño le veía solo a la televisión y llegar a compartir campo vestir con ellos fue para mí fue brutal pero el sueño se cayó cuando el staff me ficharon sobre todo el entrador delante de los Peter de Villiers que fue el que apostó por mí cuando se fue ahí que fue donde todo todo empezó a caer llegó el nuevo entrenador de Villiers no entraba en su plan hizo todo para que salió y cuando me ibas me dio mucha pena a Nicolás Sánchez a Pablo Matera cuando me fue le vi la cara que ellos tenían le dio mucha pena me dijo ¿por qué me voy? ¿por qué yo? ¿y por qué no este? que es un paquete bueno fue lo que dijeron eso ellos bueno así es la vida y bueno puedo seguir peleando seguir luchando ¿Tienes buena relación con los argentinos? ¿has hecho buena relación con los argentinos ¿no? sí la verdad sí la verdad que desde aquí en España y tengo buena relación con los argentinos vemos así no sé lo que es Francia con Dupont con el Tamar con unos tres cuartos que son bárbaros una primera línea que es durísima ¿cómo lo puedes describir a este juego de Francia por ejemplo del seleccionado? pues yo creo que antes bueno creo que antes el rugby europeo se estaba focalizando mucho sobre el sistema del rugby no es grande hasta que se dio cuenta que ellos tienen que cambiar para tomar su propio ADN creo que ahí fue donde Francia dio un salto porque buscó su propio ideas su propio ADN para sacar su juego hacia adelante y ahora se está notando como están jugando como están ganando y están pasando encima de muchos de este equipo claro claro tierra y tengo las últimas primero te pregunto por el rugby en España porque bueno sabemos que es una tierra de mucho fútbol del Madrid del Barça del Atlético pero el rugby ¿cómo lo ve la gente el rugby en España? pues la verdad que los últimos cinco años el rugby español ha crecido muchísimo y cada año se nota en las escuelas como se apuntan los niños crecen las las fichas de los niños y yo también creo que también con este mundial con este paso que me va a dar al mundial creo que van a abrir otra puerta en los clubes en la selección en la federación creo que ahí creo que bueno eso es mi idea y es mi deseo mi sueño que se meta mucho patrocinador para apoyar a los clubes a la federación y a la selección para que seguimos creciendo como nación claro y la liga ¿qué nivel tiene para vos la liga española? para mí la liga española también está creciendo mucho porque ahora los clubes están teniendo pasta y están fichando están traiendo buenos jugadores hacia afuera y también los jugadores españoles están creciendo bastante y bueno se nota con los jugadores que están dando ahora a la selección Sí, sí, sí Lo último ¿qué entrenador es Santos? Santiago Santos ¿cómo lleva el equipo? ¿qué plan de juego tienen? ¿cómo lo podrías describir? La verdad que este asunto no sé si tengo que decirlo porque es un entrenador muy especial ¿sabes? Ponen muchas cañas mucha presión siempre están llamando a los jugadores para vigilar si se cuidan si están entrenando si están a tope y no te dejan respirar la verdad que no te dejan respirar estás siempre metiendo detrás de ti llamando oye ¿qué estás haciendo? ¿es tu partido? ¿ha hecho mucho fallo en tu equipo? Tienes que ver mejor eso para que cuando vienes con la selección haces este fallo tienes que seguir trabajando en este sentido en este aspecto y para mí es un entrenador es un poquito especial mete mucha presión y mucha caña a los jugadores Seguro, seguro Tierra y si te hago la última ¿qué esperas? Bueno, es cierto falta para el Mundial pero ¿cómo te imaginas jugando una Copa del Mundo? Bueno, la verdad es que bueno yo creo que ya hemos hecho lo más duro lo más difícil y creo que ahora hay que prepararse para ir a competir ahora con los mejores y para ir para allá también para enseñar al mundo que también en España se juega el rugby y que también tenemos tenemos palabra para decir con la palabra del rugby tenemos también palabra para decir que nosotros también podemos competir al nivel más alto con los mejores seguro cariño Tierra y te mando un abrazo grande gracias por atendernos y lo mejor para lo que viene muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!